Oiga, se te va a tomar otra cervecita rica, en este caso una valenciana, que aquí la tenéis, Borinot, no sé lo que significará en valenciano, y bueno, una cerveza artesana, rubia, fresca, muy mediterránea, con maltas seleccionadas, de alta fermentación no filtrada ni pasteurizada y con segunda fermentación en botella, muy rica, vamos a pasar a lo que hacemos siempre que es tratar de abrir esto sin romperlo, vamos a coger algo más contundencia porque eso habría que mejorar esto, hay tanta luz que no se ve, ya lo quitaré, así se ve mejor, viene un código de barras y poco más, eso no me gusta. Vamos a pasar. ¡Qué espumita más bonita! Vamos a cortar. Como veis aquí, en esta sí que se ve un montón de pozos, que por eso hay que utilizar la botella para que todo este pozo, todo esto que veis aquí, quizá no caiga dentro del vaso. Ahí, poquito a poco, poquito a poco, para llenar. Y vamos a darle un trago para probar. ¡Hala! Le ha podido la cerveza a Goku. Muy muy buena y refrescante, me gusta. Lo que no sé es qué toques tiene, ando perdido. Buah, esto lo he fastidiado, mirad, esto se ha mezclado al final todos los pozos, así que no lo vamos a echar. Lo vamos a dejar a ver si de aquí a un rato se han asentado y continuados. Bueno, la voy a llevar a que lo caten los demás y luego os damos una opinión más tranquila. ¡Qué de fuerza tiene ahí! Y lo que sí que tenía un montón de pozos. Bueno, pues ya está catada. Vamos a enseñaros ahora lo de la chapa que decía yo antes, que fijaros, no trae... Podría traer la mosca esta aquí en la chapa y no este logotipo... Pues que no sé, que no me llama mucho. Lo que me acabo de dar cuenta, que lleva un año caducada. Caducidad 9 del 2006. Y esto lo hemos pillado este año, yo creo. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¿Qué ha pasado aquí? Pues tengo por ahí más de estas, ya me fijaré. Bueno, a lo que íbamos. Cerveza artesana, Borinot. Rubia. Tiene 4,7 de alcohol. Es un tercio. Y bueno, pues lo que leímos, que es una... Tiene agua, selección de maltas de cebada, azúcar lúpulo y levaduras. Y bueno, como es una de estas, de artesanas, que sí que tenía bastante pozo, vamos a hacer aquí un pequeño experimento, pues para ver todo el pozo que tenía. ¡Uuuuh! Igual tenía que haber echado más papel, pero bueno. ¡Uuuuh! Huele un montón ahora a la cerveza. Mucho aroma tiene. ¡Nos hemos pasado un huevo! Y encima está aquí todo el pozo todavía. Madre mía, sí que he quedado un montón en la botella. Eso me pasó, pues porque no la eché del todo de golpe y luego la verdad es que se quedó todo el pozo abajo. ¡Darme un segundo! ¡Qué jaleos! Otro día tengo que hacer un invento mejor para esto del pozo. Y vamos a seguir. A ver si va chupando. Todavía queda un poquitillo. Tengo que mirar, ahora preguntaré, porque creo que la compramos en fallas este año. Y claro, si la chapa dice esto, aquí ha habido algún problema. De todo modo, rara no la hemos visto a la hora de probarla. Normalmente lo que le pasa a las cervezas cuando pasan de caducidad, que a mí una vez compramos un paquete de Mao en un pueblo ahí, en mitad de la nada del mundo, y nos lo dieron caducado. Y tenía menos fuerza. Yo esta sí que tenía fuerza en su momento, pero claro, no sé si tiene la fuerza que debiera. Bueno, para no hacer más largo esto, lo voy a dejar aquí y vamos a esperar a que seque. Y luego ya, pues vemos, a ver si tiene mucho pozo o es de este que a nada que mueves la botella se diluye en la propia cerveza. Pues aquí está el tema ya una vez que se ha secado y tal. Y como veis, pues lo único que el pozo es muy 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 fino, lo que os decía. Que a nada que se movía la botella, se enturbiaba el culín que dejamos de cerveza. Y no había... ¿Cómo hacerlo? Si os dais cuenta, hacemos así, se puede extender, ¿veis? Si das así, se quita. Vamos, es de las primeras que vemos el pozo, pero es un pozo muy muy fino. No es de este ahí gordote y basto. Pues nada, con esto se acaba el vídeo de hoy. Y nada, hasta la próxima cerveza.